Comenzamos con noticias de educación. 700 niños y niñas de las comunas Aranjuez, Castilla y 12 de octubre. Se verán beneficiados con la nueva sección Escuela Tricentenario que recibirá alumnos desde preescolar hasta quinto de primaria. Giovanni Marulanda, buenas tardes. Usted acompañó la entrega de esta obra que dice la gente, los niños, la comunidad. Diana, Laura, los habitantes del barrio Tricentenario en la Comuna 5 de Medellín, noroccidente de la capital antioqueña, están felices. Recibieron hoy por parte de la Administración Municipal la nueva institución educativa Tricentenario. Más de 5.000 metros cuadrados de construcción. Pasaron de tener una escuela obsoleta de casi 40 años a una institución completamente renovada, 12 escenarios deportivos. Y recibirá cerca de 700 niños de tres comunas. De la Comuna 4 Aranjuez, 5 Castilla y 6 12 de octubre. Los detalles de esta nueva institución educativa que tiene felices a los habitantes de esta zona de la ciudad. Nuestros niños se merecen esto y mucho más. Y este es un proyecto que le queda a la comunidad ya para muchos años. Solo con educación superamos todos estos males. Yo lo que me sueño es que nuestros niños siempre estén estudiando, que tengan las condiciones, a que están invertidos los recursos públicos de todos. 11 mil millones de pesos. Es una dotación en restaurante escolar, laboratorio, sala de sistemas, tienda y sobre todo un colegio moderno, fuerte, resistente, que tiene todas las posibilidades de acceso para cualquier niño con cualquier grado de discapacidad. Ahí también de ustedes parte de la nueva infraestructura física de la institución educativa Tricentenario. E ingresamos a una de las aulas porque tienen características especiales. Miren, por ejemplo, sillas, mesas y muchos de los materiales de trabajo que están viendo ustedes fueron construidas con material reutilizable que los propios niños de esta institución educativa fueron recogiendo mes por mes, los aportaron y aquí está entonces, mire, el producido de su trabajo. Material reutilizable en esta nueva institución. Le cambió la cara al barrio y a la comunidad. Esto es otra cosa muy diferente a lo que vivimos en el pasado. A chicanear y que parece una universidad. Es una belleza de institución. Acompañamos a Nelson. Nos lo encontramos aquí en esta institución educativa. Fue uno de los obreros que aportó durante 12 meses a la construcción de esta nueva entidad educativa en esta zona del noroccidente de Medellín. Pero don Nelson tiene una cualidad especial. Dice que le puso mucho amor, como siempre lo hace con su trabajo, en la construcción de estas paredes y pisos, porque aquí estudia a su hijo. Es una inversión maravillosa, maravillosa. Me siento orgulloso de estar acá, de haber aportado un granito de arena para la educación de muchos niños y la comunidad de acá. Miren, estudiantes felices, contentos, pasaron de tener una cobertura de 400 niños, 400 estudiantes, a 700 alumnos jóvenes de las comunas de Aranjuez, Comuna Castilla y Comuna 12 de Octubre, que están felices con las nuevas instituciones educativas. Y ahí los ven, miren, están felices, ¿cierto? Con esto que ven. Y todos estamos contentos. Noticias Telemedellín, desde el barrio Tricentenario, porque en Noticias Telemedellín, los niños y la educación, siempre con vos. Giovanni, muchas gracias por la información.